Dice, Sociedad Anónima con directivos serios, ¿qué opinas? Que no lo sé. Que no lo sé. Sí que me doy cuenta de que el sistema de propiedad actual hace que los socios no tengan prácticamente derecho absolutamente a nada. Porque yo si soy socio, lo primero que quiero es ver el informe interno del club de quien autorizó el fichaje de Vito Roque. Quiero ver ese informe. Quiero ver qué documentos se han generado internamente para fichar a Vito Roque. ¿Qué documentos hay que certifiquen que Vito Roque era algo que se necesitaba? Quiero ver los documentos de la Comisión Deportiva que certifican que Dani Olmos lo que necesitaba el Barça. Quiero ver los documentos de quién veía la Comisión Deportiva que era Marquiu para el futuro del Barça. Y estas cosas las quiero ver, si soy socio. Es mi club. Y mi jefe, bueno mi jefe no, la persona que lo dirige porque yo le he elegido, que es mi subordinado, porque Laporta es mi subordinado. Él no es mi jefe. Yo soy su jefe como socio. Yo soy socio y él es un gestor. Porque él es otro socio. Él no es un jefe. Él es un socio como yo al que yo le he dado la responsabilidad porque él le ha pedido de gestionar el club. Pero tú no eres más que yo como dueño del club porque cada socio vale lo mismo en el Barça. Entonces claro, tú sí puedes ver eso y yo no puedo como socio. Tú sí puedes porque eres presidente y yo como socio no puedo ver el mismo documento que te recomendaba el fichaje de Vito Roque. No, yo quiero saber cómo tú has tomado una decisión. Yo quiero saber los términos de esas decisiones. Ah, no, es que son documentos que no se pueden desclasificar por el bien del club. No, no, yo soy socio, no los voy a desclasificar. Me los voy a llevar a mi casa y los guardo. No los voy a publicar. No, no, bueno, es que algún socio lo puede filtrar y tal. Bueno. Pues que se forme algún tipo de comisión de socios que puedan pedir este tipo de documentación y por cojones se le tenga que entregar. Porque son dueños del club. O no son dueños del club. ¿Cómo va esto? Es que claro, los socios no tienen ninguna potestad. Los socios votan y si no se movilizan entre votación y votación y el presidente de turno no para de liarla, no pueden hacer prácticamente nada. Sí, protestar en las... En las recomisiones de estas comisiones con los compromisarios, ¿no? Asamblea, ¿no? Las asambleas de compromisarios. Sí, sí, ahí sí que se protesta y tal. Pero ahí, ¿qué coño te dan? ¿Los compromisarios ven algo? Si yo levanto la mano como compromisario y digo, oiga, yo quiero ver el documento que recomienda la contratación de Víctor Roque. No, no, eso no se puede entregar. Eso es confidencial. Porque hay un contrato de por medio con el jugador. No, no, si yo no quiero el contrato del jugador. Yo quiero la documentación de la comisión deportiva de que antes de firmar el contrato ha habido una recomendación que es interna del club de la cual Víctor Roque no tiene nada que ver. Que es un informe que se habrá elaborado después de verle jugar y se habrá hecho un informe para que se pueda leer y decidir si se ficha o no a Víctor Roque. No, supongo que se hace así. ¿Dónde está ese informe? Claro, ahí no hay confidencialidad ni confidencialidad. Dice, ¿por qué la porta gestiona tan mal los fichajes? Parece que los nervios le ganan siempre, dice Carlos Carrera. No solo los nervios. Es que hay algo sospechoso en las negociaciones. Mirad. Gundogan. Hay gente que dice, es que claro, se va gratis. Eso es lo que me cabrea. No, eso no te puede cabrear. Eso en realidad no te puede cabrear. ¿Sabes por qué no te puede cabrear? Porque en el momento en el que el Barça ficha a Dani Olmo y no lo puede inscribir y Dani Olmo ocupa una posición donde juega Gundogan, es obvio que el Barça se tiene que sacar a Gundogan de encima. Es obvio. Porque además el Barça lo había señalizado y habían salido informaciones de que el Barça empujaba a Gundogan a que se fuera. Entonces, ¿con quién vas a negociar tú el pago de un fichaje de un jugador que te hacen un favor si te lo quitan de encima? Cuando tú sabes que le estás haciendo un favor a otro porque tiene el agua al cuello, ¿qué cojones vas a pagar? Cuando nosotros le quitamos a Aubameyang al Arsenal, ¿qué cojones le íbamos a pagar al Arsenal si el Arsenal lo quería fuera a toda costa y todo el mundo sabía que el Arsenal no lo quería ver ni un minuto más ahí dentro? Cartada de libertad. De hecho, le pagaron hasta dinero a Aubameyang para que se fuera. A la puta calle. ¿Qué van a pagar? Con Gundogan no te puede cabrear eso porque en el momento en el que fichamos a Dani Olmo ya señalizas que a ti Gundogan lo te lo vas a tener que quitar de encima. Ya no tienes poder negociador. Nunca tenemos poder negociador. Es muy raro que siempre salimos y parece que nunca tenemos asusten por el mango. Siempre la tiene el otro. Siempre la tiene el otro. Con el Leipzig no tenías asusten por el mango porque habías señalizado tanto tu deseo de tener a Dani Olmo ya no solo este año y otros años que el Leipzig ya sabía que tú ibas chocho por fichar a este futbolista. ¿Por qué? Pues no lo sé. En lugar de decir oye, te ofrezco 35. No, es que vale 60. Oye, que tengo a Fermín. Bueno, pues págame 60. No, pues no lo quiero. Me espero a que acabe el contrato y le tiento cuando acabe el contrato. No, venga a sacar la cartera y pagar los 60. Y con Rafinha lo mismo. Oye, que si hubieseis bajado a segunda división este tío valía 25 millones. Te doy 45. No, vale 70. No, tío. No sé. Yo para mí el Barça nunca está en la posición favorable en la negociación. Nunca. Y es cierto que tal y como está el Barça te cuesta negociar porque no estás bien. Pero claro, teniendo la cantera que tienes y teniendo justamente tienes a Mika Falle. Tienes a gente como Erick García que ha sido titular en las Olimpiadas. Tienes activos que tienen que tener un cierto valor o que pueden ser rentables deportivamente hablando. Vende a la ujo. Al final lo pienso y digo vende a la ujo. Claro. Haz operaciones multimillonarias por lo menos. En algún punto sálvate haciendo operaciones realmente multimillonarias. Ahora vamos a estar llevando a Víctor Roque al Betis y vas a ver en qué condiciones. Otra vez estamos jodidos porque hemos comprado a un tío que no le hemos dado minutos porque Xavi no tenía forma de colarlo que seguramente cuando jugó es porque la porta le pidió por Dios ponlo de vez en cuando porque si no esto va a ser un drama. Lo puso, vio que no daba y dijo no, no puedo poner más. Y a este tío no lo puedo poner más porque hasta el vestuario lo ve que no da el nivel. Entonces pierdo credibilidad con mi jugador porque no hay meritocracia. Se van a oler que me estás dando la orden de que lo ponga. Viene Hansi Flick tampoco lo pone. Claro tío, qué poder negociador tienes. Cuando ya has pagado 30 más y tenías otros 31 en caso de que el chaval hubiese funcionado. Ya no tienes poder negociador. Todo el mundo sabe que te lo quieres quitar de encima. Todo el mundo sabe que no ha dado el nivel. Otro con el que no tienes poder negociador. Es que es flipante tío. Con Ansu Fati lo mismo. Con Ansu Fati tres cuartos de lo mismo. ¿Quién te lo va a comprar si saben que tú no lo quieres para nada? En cambio, yo o Félix no lo quieren para nada y nosotros pensando a ver de dónde sale el dinero para ficharlo. A ver si... ¿Pero por qué? Pero si no lo quiere nadie. No lo quiere su propio equipo. Cuando nosotros no queremos a alguien es que le tenemos que seguir pagando parte de la ficha cuando lo cedemos. ¿Y nosotros vamos a estar comprando a uno que no quiere el Atlético de Madrid? ¿Otra vez en posición de desventaja? Porque es que yo quiero a Joao Félix. Es que yo... Tiene que ser Joao Félix. Pero tío, es que entonces siempre estamos en posición de debilidad negociadora. Siempre. Siempre estás en la parte negativa de la negociación. Siempre, tío. Siempre estamos en el lado equivocado de la mesa. Es una cosa flipante. Y esto no lo digo por ahora. Es que lo vengo diciendo desde hace ya con algunos fichajes es que no entiendo. Él siempre está en el sitio equivocado de la mesa. Dice, la puerta acaba de manchar lo que quería... Lo que... Lo que quería hizo años atrás. Lo que había hecho hace... Sebastián, no entiendo. ¿Tú lo entiendes? La puerta acaba de manchar. Sí, sí. ¿Qué tal quería? ¿Qué tal quería? Lo que hizo... Lo que quería hacer. Que ha querido decir algo así y la de mezclar. Me estoy calentando, tío. Yo solo, ¿eh? No, pero es que con razón. Con razón. Sí, sí. Mira, 2-1-1-2-L Dice, comencemos con que la puerta prometió e hizo show diciendo que Messi se quedaba. El 90% ha sido humo y shows tontos. Ni siquiera él da buena imagen. Sí, es que esto es lo que también Dios ha dicho aquí en el canal. No se puede vivir del discurso y del relato o del carisma si realmente eso no tiene algo detrás de su estancia. Porque en todo lo que se te ve es un vendehumos, un farsante, un charlatán. Claro, si... Cuando Conor McGregor hablaba de según qué forma cuando estaba en su prime, te parecía un gil, pero como tenía el sustento de sus victorias, podía charlatanear. Era un genio, claro. Claro, podía charlatanear. En el momento en que empieza a perder de charlatanear, empieza a perder credibilidad. Ya no te crees el cuento. Bueno, ahora Laporta ha charlataneado mucho y nos dijo que podíamos acometer el fichaje de Nico Williams. Que no dijo que íbamos a fichar a Nico Williams. Como que dijo se pueden fichar a ese tipo de jugadores de ese nivel, de ese precio. Y es verdad porque hemos fichado a Daniel Olmo, o sea que poderse se ha podido. Pero claro, lo dijo de una manera un poco ambigua para que creyéramos que Nico Williams sí iba a venir. Y luego no ha venido. Y se ha filtrado, se filtró 20.000 veces que iba a venir y tal. O sea que al final están jugando mucho con el relato, se han comido mucho el cuento de Goebbels de yo con el relato manipulo a todo el mundo y hago que todo el mundo de repente piense lo que yo pienso. Y yo creo que abusan, abusan de esa estrategia y descuidan la estrategia real que es lo que tienes que hacer real para que el Barça vaya bien. Dice Iturralde, Spader, ¿cuándo empezarás con el fuera de la puerta? Yo soy culé muy de la puerta pero ya me bajé de su barco. Solo nos cuenta mentiras. Pues estoy cerca, tío. Estoy muy cerca. Sí, estoy como tú. En ese sentido, estoy cerca de bajarme del barquito de papel este en el que estamos porque es un barquito de papel ahora mismo. y no me dejé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!